Cosas de hombre ¿De qué estás hablando? No, 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 no. Bueno, sí. La vi se ha preocupado tanto por mí. Eso es mi cica. Se va a poner interesante ¿Acaso no lo viste venir? La decepción La traición, amigo Ah, el amor Cabal, cabal ¡Petente! ¡No lo hagan! Este muchacho me llena de orgullo Unos momentos después Ahora te jodes amigo mío Claro que sí Unos minutos más tarde Es dura de conquistar No lo sé, tú dime Corre, no mires atrás Eres un monstruo Rick Ese es un verdadero hombre Al día siguiente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pan ya? Sí, pan ya ¡Hijo de! Yo creo que no se va a poder Veinte minutos después ¿Dónde está? Es hermosa Un momento Conozco esa voz Esto se va a poner feo Soy fan de este hombre Ya lo oyeron ¿Y quién lo decidió? Mucho, mucho más tarde ¿Qué buena pregunta Dorofy? No me creería si te lo dijera Algunos centímetros más tarde ¿Yo acabo de llegar? ¿Qué es lo que pasó? Ay, el amor Es un poeta Es un poeta ¡Joder, qué gran historia, tío! Me he emocionado y todo, macho Qué final épico, eh Es buenísimo, es buenísimo Timo, tío! Timo, tío! Timo, tío! Timo, tío! Gracias.